a ver que sale vamos a recargar energía vámonos como andan? vienen entumidos el Johan ya va a echar un suero un suerito, es que chivado de ayer después de la navidad y les vi muchos no, bien rezagados se requiere, de ahí va el cuate una gloria nos vemos ya va el ronado 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 ya que se pone enfrente que el aeropuerto va el ronado se pone al ronado para allá ¡Para allá! ¡Para allá! Te voy a echarles para aquí ¡Jajajajaja! Apesar este hale, perdón Hápezas del hale Puedes verlo Puedes verlo Puedes verlo Puedes usar el hale Cueco Puedes verlo ¡Suscríbete! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Te我要 a la cama Trabajo Yo a la cama ¿Qué pasa con nosotros? Trabajo ¿Qué pasa con nosotros? Esa es la grabación ¡Trabajo! ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué andamos haciendo Ricky? Aquí andamos poniendo los patillos Aquí andamos poniendo los patillos Aquí ya listándolos para el evento esta tarde ¿No se vean los dos en la misma silla? ¿No se vean los dos en la misma silla? ¡Vamos a los mensajes! ¡Vamos a los unos 10, 20! ¡No te vean los tres! ¡Los tres! ¡Es la primera! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya es la que la trae, estamos allá para el portón. ¿Son así o...? Espera, espera. Allá puede ser para el portón. Un ladito. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cuándo yo tenía ni novia? ¿Cuándo yo tenía ni novia? ¿Cuándo yo tenía ni novia? No me voy a reír, mamá Se siente una diarnea En la veña está todo ¡Suscríbete al canal!